¿Tú juegas? Ah, no, que solo se juega uno ¿Luego vas a jugar tú? No, yo no Él va a grabar como juego Luego juego yo, ¿vale, Marcos? Sí, sí Mira, y tú aprendes de nosotros, ¿vale? Vale Porque es el tercero en jugar A ver, vosotros escoged alguna de estas ¿Tú quieres jugar? ¿Tú juegas? Yo no El tercero A ver, a mí me mola este A ver si me gusta este Ese, tío, sí es malísimo No, este es buenísimo ¿Este parece en el Skylander o no? ¿Sí o no? Es Skylander Mira, este Esto no vale para nada No sé por qué lo ponen Ya Pero se ha conseguido Vale, pasen Siéntate Sí Bueno, no, no te sientes No vas a ver No te sientes No historia Aquí, mira Reanudar Vamos por la 5 Gracias, Plin Me alegra saber que los elfos de hielo están ahora protegidos por los Skylanders Caos ya puede poner en la 5 Caos ya puede poner remojo su cabezón Aquí tienes lo prometido Porque tienes 12 años Es que da lo que sí por Dios, Skylander No te sientes Eh, el que soy yo Yo soy este ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que agita el otro Vosotros tenéis mucho cuidado que los vais a mojar, ¿eh? Eh, mira El guardián está en las montañas Solo tienes que apretar un motor y saltar Y tira abejas Y tú no haces nada Te quedas Te quedas 100 metros en las abejas Y tú bailas Y no se puede Ah, bueno Pulsad 2 para omitir Vale, ahora sí ¿Qué es omitir? Para que se salte lo que estábamos viendo Toda la historia, vamos Estoy cargando En el ojo A ver Aquí tenemos todos los Yo voy a ver qué hay aquí Todos los 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 ¿Qué me hicieron? Coloca tu no sé qué en el portal Vale, este mismo Mira ¿Qué te hago el pego ese? Ya conmigo ¿Vais por el siglo? Sí Pues Después yo Y elegir el que quiera Gracias a ti Los elfos de hielo están a salvo Mira, está Se pone Estás un paso más cerca De encontrar al siguiente Elemental La ola de nieve mística Muestra al antiguo Sabueso de hielo Escondido en las montañas Festival de hielo No, eso es omitir No me gusta nada Eres ¡Javi! No, Javi, no, no, no No, no, no No me digas que si no Vendrá a jugar De hecho, ¿por qué me cero la piscina? Ahora ya estoy yo aquí A ver que me acorde De los botones A ver Este se salta Estamos jugando al ¿Card royal? ¿Card royal? Ah, esto es el card royal Esto que va a ser el card royal No, es el card royal Yo lo conozco Yo jugaba en una No, Jorge Yo les quiero a ese marco Es el Skyland A ver Estoy Estoy con los ataques Tío, porque solo me va Pablo A mí me gusta más Este No voy a cambiar Que esto es una basura No hace nada Antes hacía más cosas Vale, ahora yo quito Este Esto para atacar A ver si te gusta Métete ahí No, tiene que hablar con ese Que va Con ser a fin Sí Sí, sí, sí Por favor No, Marcos Es verdad Habla con ser a fin Te lo he dicho No, da igual No, yo sí Tengo que hablar Si no Si no No puede empezar Yo ¿Sabes una vez Tengo algo Estoy haciéndolo Tienes 5.067 monedas Solo No tienes 5.067 Es que Es que esto no va Solo tengo un ataque Hay que ver Esto no es ¿Qué va, tío? ¿Vale con ser a fin sin fin? ¿Por qué no tiene fin? A ver Ahí, ahí, ahí Está ser a fin Según esa bola de nieve brillante Que nos dio Abril El antiguo elemental Está ocurriendo Así Te necesitas una forma de Marco Usted solo sigue el camino No sé Parece que vamos Por fin empieza la aventura Cargando No hagas eso Que luego se rayan Y no se puede Refugio invernal A ver Ese va a salir Ese va a salir Ese barco va a salir Voy a poner el de abejas Y ese también El de abejas Mira Ese te quedas quieto Y lanzas abejas Este Ni me ha sido posible El ojo de Mario Me tiene es imposible ¿A que sí? Algunos ojos son imposibles ¿A que sí? No, este Este se va Este Este no está imposible Porque si dice eso Es que no está imposible Te lo ha dicho el señor Suelta No, suelta Coge el alcohol ¿Qué? Que cojas eso Este me rinde Tío Este me rinde Tío Me parece que así ¡Hombre tiene hambre! ¡Qué mordudo, tío! Han sido los guimonedas Pues andan pocas ¿Qué haces la toalla? Está ahí en el suelo tirada Y la otra aquí Tu arruga ¿Y tú qué haces descalzo? Pues sal o por las chanclas Los Skylanders de agua Son más fuertes en esta zona Recoge la toalla Voy a quitarlo ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa si lo quito? ¿El qué? El tío este Que tengo que poner otro A ver ¡No! ¡No! Tío, es que este me rinde No, no, no Más, más Ya sé uno que sea El otro que todos A ver, yo No, no, no Este que me mola mucho Es que solo tengo un poder Porque el mando no va ¿Y si pongo dos? Mira este ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!